Música Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual, así en este valle señorial Es una palmireña sin igual, así en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero, palmireña y por ti me muero Palmireña, ay como te quiero, palmireña y por ti me muero Para ti mi campo Música Es una palmireña sin igual, así en este valle señorial Es una palmireña sin igual, así en este valle señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar, palmireña señorial, gracias te doy Palmireña, como te quiero, palmireña y por ti me muero Vaya Señorial, palmireña señorial Señora, bandida, señora Señora, bandida, señora Señora, bandida, señora Señora, bandida, señora